bien qué tal gente cómo están en este vídeo les quiero enseñar cómo detectar positivo y negativo fácilmente en una batería en este caso y a su vez fase neutro en lo que es corriente alterna bien como sabrán este es corriente continua y lo que es la electricidad en este caso 220 en argentina es corriente alterna bien nosotros lo que vamos a hacer es lo ponemos en en este caso en corriente continua dice dc y medimos la batería como verán dice 8,76 de atención abajo donde dice dc solamente dice de cenadas pero lo que voy a hacer es invertir los cables y con una sola mano y abajo abajo de dc dice negativo quiere decir que tengo invertido los cables como sabrán en el lado derecho tenemos el positivo de la batería si yo pongo positivo en la batería y neutro negativo perdón nos mide bien porque tengo bien el cable pero si yo invierto en el borrón positivo pongo el negativo ahí nos dice que está mal y que tenemos invertido el cable bien esto es lo que es batería es fácil de identificar porque automáticamente nuestro multímetro tester nos dice que lo que tenemos invertido el cable ahora que vamos a hacer es medir corriente de corriente alterna y lo vamos a cambiar a ac que sería corriente alterna y vamos a medir como verán yo lo pongo a la derecha puse el neutro y a la izquierda la fase y acá nos dice 2,13 lo que voy a hacer es invertir voy a poner la fase a la izquierda perdón a la derecha y el neutro a la izquierda y acá nos sigue diciendo 2,13 pero nunca nos dice cuál es fácil y cuál es neutro en este caso para identificar es fácil lo que vamos a hacer es poner el cable de fase y lo que vamos a hacer es tocar este cable y nos va a dar 196 voltios hasta ahí no sabemos ni cuál es fase ni cuál es neutro lo que vamos a hacer es identificar sabiendo que al medir el mayor voltaje no va a dar como referencia la fase lo que hago es cambiar al costado acá y toco y me da 3,42 por ende es el de la izquierda en el neutro y el de la derecha en la fase lo mismo va a pasar con otro multímetro ahí les muestro bien en este caso tenemos otro multímetro donde lo vamos a poner en 600 volt corriente alterna y le vamos a poner en el toma corriente en este caso nos dice 2,17 o 19 y ahí pero nunca nos marca lo que es fácil y neutro vamos a dar vuelta y lo mismo en este caso lo que vamos a hacer como le dije enteramente es poner uno acá ponemos bien y tocamos uno en este caso nos dice 43 voltios y si medimos en el otro en este no nos dice nada como se acuerdan anteriormente hoy dijimos que el de la izquierda era neutro y el de la derecha de la fase en este multímetro es de otra marca y directamente no te marca nada a la derecha lo ponemos y nos da un voltaje esta es la única forma de detectar lo que es la fase neutro obviamente tenemos lo que es lo que es un buscapolo significado por inducción este es muy sensible es muy sensible es muy sensible esta marca vamos a probar con este y ponemos ahí ncb ponemos fase y neutro pero bueno, también es muy muy sencillo la única forma de medir es con el cable pero bueno gente, espero que les haya servido que les haya gustado el video y se fue así, les invito a que se suscriban, denle me gusta o compartan el video hasta el próximo video